En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció César Augusto Almenares Payares de 21 años, quien resultó herido en un ataque sicarial registrado el pasado 29 de julio en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. César Augusto Almenares Payares de 21 años, quien residía en el barrio Tobías Daza de Valledupar, falleció la noche de este jueves en el Hospital Rosario Pumarejo de López, luego de resultar herido en un ataque sicarial registrado el pasado 29 de julio en la invasión Brisas de la Popa de la capital del César, en donde el hoy fallecido resultó herido por arma de fuego en el flanco izquierdo con orificio de salida por el intercostal derecho, las cuales le causaron complicaciones y finalmente murió. Como se recordará, en este mismo hecho violento fue dado de baja Carlos Mario Solís Peñalosa de 18 años, a quien conocían en dicho sector como el menor. Asimismo, resultó herido Luis Felipe Molina Castillo de 22 años, alias Pipe, residente del barrio La Nevada, quien fue trasladado a la clínica Laura Daniela con una herida en el mentón y otra en la mano izquierda, y quien al momento del crimen tenía pocos días de haber salido de la permanente central. La tercera persona lesionada fue identificada como Jairo José González Flores, de 21 años, con residencia en la invasión Brisas de la Popa, quien presentó heridas en la pierna izquierda con orificio de salida en el glúteo. La policía indicó que el caso presuntamente está orientado con el consumo y venta de estupefacientes y también por el delito de hurto. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.